¿Alguien está grabando? Ahí. Ahí. Entonces, ya comenzamos. ¿Por qué postular en intercambio de investigación? Ya bueno. Para esto, hay que saber primero qué gama de intercambios de investigación ofrece SCORI. En este caso, tenemos cuatro tipos de intercambios por investigación, que sería por un proyecto de investigación básico de laboratorio, donde abarca solamente lo que serían las ciencias básicas, bioquímica, farmacología, biología, entre otros. Tenemos los de proyectos de investigación clínica con trabajo de laboratorio, donde como su mismo nombre lo dice, acá hay dos tipos de investigación clínica, los que tienen trabajo con laboratorio y los que tienen trabajo sin laboratorio. Esto, no debemos confundir el que no tiene trabajo con laboratorio, con los intercambios por SCORI, ya que son diferentes. Luego tenemos los, lo pondría como un asterisco, que son los Global Action Project, donde dura un poco más de tiempo y se relaciona un poco más con el comité de SCORI. Sí, sin embargo, hay muy pocos de estos proyectos en la gama que ofrecemos, así que de los más frecuentes, los tres primeros. Entonces, dentro de SCORI tenemos una misión que es básicamente que los estudiantes a los que les brindamos esos intercambios tengan una experiencia de investigación médica en otros países y que esta va a ser a través de una red de estudiantes activos a nivel local e internacional. Entonces, lo que buscamos a través de esos intercambios es de que hay una experiencia directa del outgoing, o sea, de la persona que se va a intercambio, en la investigación, ¿no? Que también conozca la medicina y la multiculturalidad que existe y las diferencias entre tal vez el sistema de salud, el sistema de enseñanza que se maneja en diferentes países o al país que conozca. Y también en entrenamiento en enfermedades lejanas a nuestra realidad. Dentro de nuestra visión incluimos lo que sería la línea de investigación, iniciar proyectos y experiencia en multiculturalidad, ya que al irte de intercambio, tú ya vas con un proyecto que te están asignando. Entonces, tú vas a desarrollar el proyecto junto con un tutor, junto tal vez con un grupo o un grupo de outgoing que van por el proyecto y te comparten y desarrollan juntos esta investigación. Entonces, sí, nosotros podemos acceder a los intercambios gracias a que somos una asociación local activa, eso hacemos evidentemente, siendo tanto miembro activo como miembro adjunto. Entonces, ¿por qué o en qué me importa hacer un intercambio de investigación? Principalmente, y creo que es lo que a muchos nos importa, es el currículo en mitad. Nosotros, creo que, tanto dentro de la universidad o en diferentes, no sé, quieres postular a una pasantía, esto también te ayuda bastante porque tienes, es como un inicio o como un aporte a lo que sería tu currículo en mitad. Entonces, creo que a varios nos interesa este punto de acá, y en particularmente a mí también. Entonces, siempre subir cositas como cursos y especialmente un intercambio en investigación, o irte a otro país a estudiar, irte a investigar especialmente, investigar es súper importante hoy en día, ya que no es como un extra que tú deberías tener, sino es como algo que ya está implícito ya dentro de la universidad y dentro de todos los estudiantes. Entonces, esto, check. Luego también, como ya les mencioné, la interculturalidad es muy importante, no es lo mismo investigar acá las enfermedades que nosotros tenemos mucho más prevalentes que estudiar, tal vez en Europa, en un país de Europa, o en mismo Latinoamérica. No todos tenemos la misma epidemiología, entonces esto también nos permite conocer, como ya les mencioné, enfermedades más lejanas a nuestra realidad, o realidades distintas, tal vez otro sistema de salud, tal vez otro sistema educativo, que puedan conocer, y que tal vez puedan aportar acá, si es que les nace. Entonces, esto también es súper importante. De ahí, también te contribuye en cuanto, para ti mismo, ¿no? Para tus habilidades, tanto blandas, o tus habilidades de investigación, ya que vas a estar durante un mes con un tutor que va a ir contigo de la manito con tu proyecto, entonces es como que el momento de resolver tus dudas, tal vez, incluso si es que vas a algún país de, con otro idioma, tal vez conozcas el idioma, pero no has tenido la oportunidad de practicarlo, no sé, el inglés, por ejemplo, yo no hablo hace mucho tiempo, pero trato de, como que tenerlo activo, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que practiques el idioma que ya conoces y que practiques en vivo, ¿no? En cara a cara con alguien más que tiene como su lengua nativa, digamos. Entonces, es una oportunidad también para que refuerces ese tipo de habilidades, las habilidades sociales que son tan importantes, las habilidades blandas. Igualmente, no todo es académico, acá había puesto una imagen chistosa, pero no sale. Entonces, no solamente es por el lado de investigar solamente el lado académico, sino que también hay ciertas actividades para hacer un intercambio cultural, más allá de lo académico, más allá de lo clínico, sino para compartir entre ustedes sobre tu cultura. Por ejemplo, algo que, al menos en Escobre, tratamos de mantener es la noche de bebidas y comidas, donde cada outgoing, por ejemplo, de una misma asociación local o de los que se quedan en una misma ciudad, se reúnen y llevan comidas sobre bebidas de sus países y comparten entre todos como, es como una minifiesta. Entonces, es bastante divertido y la verdad, como que te amplía un poco el panorama y también te ayuda a conocer muchas más personas, a tener muchos más contactos y así ampliar tu red de tu vida, ¿no? Entonces, ya pasamos a lo que sería cómo aplicar a estos intercambios. En este caso, en cuanto a los requisitos nacionales, es bastante ya más para SOSMOR, que es que tengamos un proyecto activo en la base de datos que sí está, entonces sí está vigente y nosotros somos una AL activa. Entonces, para esto, hay como pasos dentro de la AL que seguir. en este caso sería evidentemente leer el reglamento de intercambios donde van a estar tus deberes y derechos como outgoing y también se hace como un concurso, ¿no? No es como que yo quiero esta plaza y dices y te la dan, sino que hay un sistema de puntajes y para ello hay diferentes ítems que se deben cumplir dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, cada ponencia que sea reportada vale cinco puntos de intercambio. Si también si tienes algún curso o si tienes, por ejemplo, los de la universidad o algún curso con horas lectivas también te da puntos de intercambio y sería cuestión de revisar. Entonces, es como un concurso, ¿no? Varios postulan para, pones tus tres opciones en el forms porque es como un forms que, por ejemplo, la primera convocatoria va a ser en septiembre, es cada una, sería septiembre, noviembre y enero, las tres convocatorias principales. Entonces, postulas con tus puntos de intercambio que has recolectado durante todo este tiempo y solicitas con tu cartabal, con tus puntos de intercambio y antes de eso haces el pago de derecho de postulación que son mis tesorías a la cuenta de tesorería de Nuestra El. Entonces, ya, ya estás participando, vas a llenar tus forms y pones tus tres opciones, no sé, quieres ir a España, que es bastante peleado, México, Brasil, y tienes bastantes puntos. Por ejemplo, nosotros tuvimos la beca Escobre de la primera convocatoria el año pasado que fueron como tres mil y tanto puntos, tipo, bastante. Entonces, evidentemente, si alcanzas su plaza y aparte, siendo beca Escobre no pagas nada durante el proceso de intercambio, solamente te encargas de tus pasajes y luego vamos a ver lo que serían los beneficios del outgoing, o sea, qué te estamos preguntando a ti o cuáles son tus derechos como outgoing. Entonces, seguimos con lo que serían los requisitos por nuestra parte, o sea, por SOSEMOR. Dentro de las condiciones generales, ser estudiante de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, contar con los recursos económicos para realizar un intercambio, ya que, si bien te damos ciertas cosas, no incluimos pasajes, igualmente, la estadía, si bien como que te la cubrimos con un host family o algún departamento estudiantil, no como que abarcamos todas sus comidas, entonces también es importante de que haya como una bolsa de viajes para ti mismo. Entonces, también no haber realizado una cancelación de plaza injustificada en el periodo anterior, cumplir los requisitos con la NMO destino, o sea, a la universidad o a la universidad a la que estás postulando o a la asociación local a la que vayas, debes de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, a veces te piden algunos, no sé, las cuatro dosis de COVID o alguna vacuna especial o algún, a veces te piden antígenos, antígenos, de ciertas enfermedades, entonces hay que ponerle bastante ejito a eso porque son cosas de la NMO específica, no de, no es que nosotros te lo pedimos, sino de a donde tú te quieres ir. Entonces son requisitos de que ellos están pidiendo y tienes que asegurarte de que los cumples, ¿no? Y de que los vas a cumplir. También no poseer sanciones de parte de la universidad o de la AL, no tener una plaza adjudicada del mismo comité local, o sea, sobre el SCODI, o sea, si tienes otra, por ejemplo, postulaste en la primera convocatoria y luego vuelves a postular en la segunda para otra plaza, eso no se puede. En SCODI y SCODI, que es la de intercambios profesionales, sí, pero dentro del mismo SCODI, no. Entonces, también no poseer deudas con la asociación local. Y dentro de estos dos nos referimos cuando son miembros estatutarios son los que son miembros adjuntos o titulares y los no estatutarios son los que solamente son activos. ¿A qué nos referimos con miembros adjuntos? A los que han pasado todo este proceso. Es un examen, es haber cumplido con los requisitos como haber asistido a las AGOS, a las Asambleas Generales Ordinarias, pero si en este caso solamente asistes a ponencias, ves los layers, dices, ay, quiero entrar a este curso y nada más. Ahí solo participas, eres un miembro activo, nuevo, no estatutario. Entonces, para estos miembros se debe solicitar la carta de bala a su CEMUR, también solicitas mediante el mismo correo el registro de sanciones y esto se solicita mediante el formato único de solicitud. Luego, otro requisito que se debe hacer es que debe haber dos cursos completados de sociedades éticas, que puede ser cualquiera de estos tres, de conductas responsables de investigación, del Good Learning Practice y los elementos asesciales de la ética. Luego, se debe haber participado en cinco actividades de CPCSCORE en los últimos tres meses y también participar en otras cinco actividades que no sean CPCSCORE, pero son parte de esos, no sé, CEPAIS, SCORP, CEPAIS SCORA, CEPAIS SCORP, o no sé, CPDI, así, etcétera. En los últimos tres meses también y haber asistido a un SOSEMUR en los últimos tres meses. Si eres miembro adjunto, es mucho más sencillo, entonces, solo solicitas la carta de la registro de sanciones y mediante ese formato único de solicitud que sería el PUS. Entonces, hay una línea de tiempo que se debe respetar, ya que ya tienes tu plaza, fuiste a la convocatoria, obtuviste tu plaza y ahí no queda el proceso. Es como que ya, ok, ya me voy a ir, no sé, a Gris. No, así no funciona. Tienes como que ganas tu plaza y hay ciertos periodos del intercambio. El primero es de que nosotros manejamos y enviamos los documentos, hacemos el control de estos documentos a nivel de una plataforma. Este, no solamente sirve para esto, sino también acá se pueden ver las exchange conditions o las condiciones que les mencioné de cada país al que quieras postular y ahí puedes ver lo que te falta, qué te interesa, los mismos proyectos de investigación a los que puedes postular dependiendo de la universidad o el país en el que quieras ir. Y, bueno, en esa plataforma se te tiene que, cuando eres outgoing o cuando quieres irte a intercambio, tienes que tener este acceso porque acá es donde vas a subir tus documentos y también tu lore, la persona encargada de tu intercambio va a verificar de que estás llenando correctamente, de que hayas llenado correctamente esos documentos y de que los estés subiendo. Entonces, esto va a darse una semana o bueno, hasta una semana luego de la asignación de plazas se debe hacer el primer pago o la primera cuota que son de 200 soles. Luego, hasta dos meses luego de esta asignación de plazas tienes el chance de hacer tu segunda cuota que serían 250 soles. Y acá se hace el envío del Application Forms y el Card of Documents. Básicamente, en estos dos documentos es donde se te pide, ¿no? Entre tu pasaporte que esté activo, que esté implícito, pero al momento de postular te pedimos de verdad que tengas el pasaporte porque se han cancelado varias plazas porque no han tenido el pasaporte vigente o han estado con el pasaporte en proceso. Entonces, es importante. O que veas las exchange conditions porque por ejemplo ahora en México tuve un outgoing que se va a ir a México pero no se pudo hacer en agosto porque ahora solicitan visa en México entonces tuve que gestionar todo eso y ahora se pospuso y se va a ir en enero entonces es importante que lean eso porque a veces puede ser una traba en tu proceso de intercambio. Entonces, ya, tenemos estos documentos volviendo que son tu pasaporte, tu carta de motivación que te van a pedir que elijas como tres opciones dentro del país al que ya adjudicaste tu plaza tres opciones de proyectos que son las diferentes universidades que ves en esas páginas que les digo en las Explorer Pages entonces ahí revisas y buscas el proyecto al que quieras aplicar y pones tus tres opciones y dentro de ellas tres cartas de motivación por cada proyecto y también subes tu currículo en diferentes documentos y las condiciones específicas que te pidan, ¿no? Por ejemplo, la evidencia de tu carta de vacunación y así. Entonces, para que se envíen estos documentos tienes que hacer el pago de tu segunda cuota luego ya pasa bastante tiempo y dos meses antes de tu intercambio va a llegar tu carta de aceptación. Esta carta de aceptación no la vas a llenar tú sino te va a llegar a ti porque es donde la AL destino la asociación local que te va a recibir está aceptando tu llegada. entonces para que puedas visualizar tu carta de aceptación tienes que hacer tu tercer pago que sería 300 soles. Entonces ya tienes tu carta de aceptación y como ellos se aseguran de que tú vas a ir o como estás confirmando de que vas a ir tú vas a hacer el envío de tu carta de confirmación que es un mes antes del intercambio o bueno hasta un mes antes del intercambio donde tú llenas información acerca de tu llegada tu vuelo cuando va a llegar la fecha la hora también incluso algunos lorias al menos yo me dedico a bueno lo que suelo hacer es contactarme con ellos antes de de su llegada verificar que todo esté bien también hacerles cierto entrenamiento sobre qué esperar acá tal vez el clima algunos cosijitos de cómo voy a hacer acá entonces eso ya ya es cosa de los lorias o sea de los encargados del intercambio pero hasta ahí se debe haber enviado todos estos documentos y ya estás como listo para el intercambio entonces llega la fecha de tu intercambio y durante el intercambio tienes que llenar como un diario este diario nos va a servir a nosotros como evidencia o como un seguimiento de calidad académica entonces no sé por ejemplo el primer día me hicieron un tour por la universidad y también me enseñaron un poco sobre las reglas básicas del laboratorio qué hacer qué no hacer entonces eso lo vas llenando el segundo día comenzamos con el laboratorio también me hicieron una capacitación sobre investigación o no sé algo así entonces va llenando día a día y todo eso debe estar firmado por tu tutor y por el encargado de allá o sea el lore de allá entonces todo eso va a ir llenado y firmado y al final también hay una evaluación del mismo tutor donde califica tanto conocimiento sobre el proyecto qué tanto se informó la participación y todo eso finalmente terminó tu intercambio ya pasó el mes las cuatro semanas y tienes que llegar a una evaluation form que es donde básicamente calificas cómo cómo te dio tu intercambio qué te ha parecido si te ha sumado si te han dado herramientas o en qué te ha aportado a ti entonces eso es hasta una semana después del intercambio y finalmente tiene que haber un producto evidentemente porque no te estás yendo de vacaciones no te estás yendo con una agencia de viajes tiene que haber un producto entonces ese producto y esa evidencia también de que te ha sido intercambio y ha sido por investigación es un póster científico donde está es básicamente como un resumen del protocolo o el trabajo que has estado haciendo y donde va evidentemente el título la introducción los métodos materiales resultados y final la discusión y finalmente las conclusiones entonces eso lo presentas a tu encargado de acá de tu país de donde estás saliendo y eso sirve como evidencia para él y ya es un trámite interno entonces que como te dije qué es lo que te vamos a dar a ti como estudiante o cuáles son tus derechos evidentemente tu proyecto de investigación que puede durar de 4 a 8 semanas generalmente dura 4 semanas como ya les mencioné excepto el Global Action Project que dura 8 semanas 2 meses también un tutor supervisor que va a resolver tus dudas dónde quedarte puede ser con un post family o también como les dije con una residencia universitaria tal vez compartas entonces lo que a nosotros nos corresponde dar es son dos comidas al día o el equivalente en dinero dependiendo de a dónde vayas también un contact person y que es un contact person es la persona que va a ir no tan del amorito contigo sino que te va a apoyar en cómo no estar o que no te dé tanto shock cultural recuerden de que te estás yendo solo a un país que no conoces y tal vez sea un poco difícil entonces como que esta persona de contacto como el mismo nombre lo dice como que te ayuda a sobrellevar este intercambio entonces te ayuda no sé no sabes por qué tratamos de ser lo más económico posible entonces te enseña tal vez a cómo ir a la universidad desde tu host family o tu residencia estudiantil o tal vez las opciones de taxis dependiendo de la economía entonces como que te ayuda y te da la mano durante tu intercambio también el social program que son actividades culturales que se le brindan a los goben por ejemplo acá en Lima sería recuerdo que se hacía conocer el centro de Lima conocer diferentes museos ir ir no sé a comer pollo a la brasa ir a algún alguna discoteca ya saben para para que no solamente sea académico sino que tenga una parte divertida luego el UAT que como les dije es como un un mini entrenamiento de qué esperar acá o allá en el país que que vas a ir bueno al menos yo como que me encargo de que sepan tipo el clima qué traer qué esperar del proyecto algunos conocimientos básicos y así lo que puedas esperar y acá al menos tipo tratamos de de enviarles acá Incoming que serían los que vienen acá como una guía de supervivencia donde pueden encontrar lo básico y lo que deben saber no sé transporte público cuánto cuesta dónde tomar no sé el corredor el tren el metropolitano y así también actividades educacionales como talleres evidentemente enfocadas en la investigación entonces acá algunas fotos de los outgoing igualmente también hemos tenido en Comins todo de Marruecos y de Chile en este año donde se trabajó el proyecto y también se tuvo el social program igual acá como les digo esas fotos del food and drinks party donde se intercambió con otra universidad que también recibió su Incoming sobre algunas comillas o algunas bebidas de ellos y ahí fue como una minifiesta ay no y bueno chicos ¿qué esperan para continuar? ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? igual saben que para más info ya que se viene la convocatoria en septiembre seguidnos en nuestras redes sociales ahí estarán publicando todo igual siempre tratamos de capacitarlos en lo que podemos por ejemplo va a salir un curso de ética y investigación así que sería bueno que nos sigan para que aprendan un poco más sobre investigación tengan las fijas y nada chicos eso sería todo por mi parte si tienen alguna duda pregunta me avisan me dicen me escriben para acá o para el grupo ¿qué tal chicos? ¿tienen alguna pregunta para el oponente? oh eso sería todo de hecho te han dejado una pregunta por el lo que viene a ser el forms alguien preguntó ¿cuáles son las distintas modalidades de intercambio? ah sí justo lo expliqué espera comparto otra vez tres dos ya estoy compartiendo ya entonces como les dije hay cuatro tipos de intercambio de los cuales los tres son los tres son los más frecuentes ahí está la imagen ya tres son los primeros tres son los más frecuentes que serían los proyectos de investigación de investigación básica de laboratorio como les dije puede ser biología bioquímica farmacología que es en nuestro caso de nuestra L con lo que recibimos de diferentes cursos de ciencias básicas y luego tenemos los otros dos últimos que son de investigación clínica con o sin trabajo de laboratorio que recuerden que es por investigación nosotros no hacemos rotaciones clínicas es investigación clínica entonces una vez con trabajo de laboratorio no se puede hacer de anatomía patológica de patología clínica donde no se analiza muestras de orina analiza muestras de sangre o proyectos de investigación clínica sin trabajo de laboratorio no se hacen seguimiento a cierta cantidad de pacientes y veces historias clínicas historial donde pueden ver diversas especialidades pero ahí está no es una rotación clínica es un proyecto de investigación clínica que puede ser con o sin trabajo de laboratorio y bueno el Global Action Project que es un poco más largo y un poco más complejo espero resolver la duda igual si tienen alguna duda lo pueden escribir en el chat normal les digo o les respondo ¿alguna otra pregunta chicos? ¿para nuestro oponente? bien creo que entonces todo quedó claro ¿no?